¡Gente! ¿Qué tal gente? Estoy aquí en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima. He entrado por la entrada de la avenida Fosse, donde está el puente. Así que pueden entrar ahorita tranquilamente a dejar a sus familiares que viajan. O sea que no hay ningún problema en que no tengan pasaje. La gente que quiera acompañar a la persona le pueden entrar tranquilamente. Así que es una nueva disposición ahorita en el aeropuerto. Miren, son cerca de las 7 de la mañana, son 6 y media de la mañana. Madre mía, ha sido un poquito de frío en Lima, así que venga con chompa. La gente ya está viniendo un poquito abrigada. Yo estoy con mi buzo, mi jean. Me estoy yendo ahorita a mi vuelo de Latam, me voy a Pira. Ah, porque se casa una amiga. Entonces quería comentaros, y estoy con mucho sueño, de verdad, porque he dormido poco. Miren, este es el vacilón ahorita a las 6 y 40 de la mañana, exactamente. Hay poca gente, pero está entrando bastante, o sea, recién están como que entrando. Por ejemplo, miren, hay algunas personas que están saliendo por aquí, por las puertas de salida de los vuelos internacionales. Hay bastantes taxistas también. Aquí los taxistas tienen sus tarifas, pero es un poquito, es un poquito caro en realidad tomar taxi de acá. Salvo que ya tengas algún conocido, no sé. Pero bueno, miren, estas son las llegadas nacionales. Aquí, en la puerta 1 y 2 y 3 son llegadas nacionales. Ahorita les voy a enseñar. Y por aquí están, miren, y aquí hasta la de la derecha está el hotel, el hotel Costa del Sol, Windham. Donde, bueno, la gente se puede esperar si desea, ¿no? Mientras se espera alguna conexión o tiene ganas de dormir aquí. Y ahí están los taxistas. Miren, y aquí están las puertas 1, 2. Las puertas 1, 2, 3 y 4 son las llegadas internacionales. Este es el panorama, gente, al amanecer en el aeropuerto. O sea, el aeropuerto no deja de funcionar las 24 horas, pero digamos que este es el vacilón a las entre 6 y media y 7 de la mañana. Qué bonito. Bueno, yo te voy a encontrar por la parte de allá porque me voy a vuelos nacionales. Esta es otra llegada internacional, miren, puerta 5. Puerta 5. Yo podría entrar yo ahorita por acá para enseñarles un poco el vacilón, pero... Aunque puede entrar, ¿no? Puede entrar también, mira. Porque en las partes, ahí se puede entrar, mira. Aquí, por ejemplo, en la puerta 6, ya es para hacer, para entrar al vuelo, o sea, a tu zona de, a tu zona de, digamos, a la aerolínea y hacer el check-in de tus maletas, ¿no? Por ejemplo, miren aquí, control de preembarque. O sea, entonces entiendan, las puertas de la 1 a la 5 son de llegadas nacionales, pero puedes entrar también por ahí. Y aquí la gente está haciendo su control de preembarque en la puerta 6. La puerta 6. Y bueno, y la parte, la parte derecha, todo es la zona de parking. Antes, en realidad, está por aquí, pues, ahorita ya la gente que quiere acompañar a algún familiar puede entrar, si desea, hacia las, hacia el control de preembarque. Porque, bueno, puede venir a despedirlo sin problemas. Puerta 7. Control de preembarque. Miren qué loco. Y para acá, esta zona, hay más gente, obviamente, porque son vuelos nacionales ya. Puerta 8, 9, 10, hasta la 12, si no me equivoco, son controles de preembarque. Así que, miren lo que les voy a mostrar ahorita. Ay, mi amor, ya voy. Miren. Qué loco. Control de preembarque también. Control de preembarque. Permiso. Ay. Ahorita estamos 6 de mayo del 2023. Ya pueden venir gente sin problemas al aeropuerto, acompañar a algún familiar que viaje. Sea amigo, pareja, familiar. Puerta 10, antes el control del terminal. Ya miren, ahí está, ve. La puerta 11, la puerta 11, 12 y 10 son ingreso terminal. Ahí está, ve. Vamos a ingresar al aeropuerto. Ahí está. Qué loco. Miren, acá como verán, hay algunas, hay bastante gente. Ah, su macho. Miren, yo, esta es la zona de preembarque. O sea, ahí la gente va a todos sus vuelos a hacer check-in de sus maletas, no a registrar sus maletas. Qué loco. Y acá yo tengo que venir, yo tengo que irme a la zona de, eh. Tengo que irme a la zona de mi vuelo. Para, eh, ya entrar. Mi vuelo sale más o menos en media hora. No, señora, perdón. Miren, y aquí en la zona de, en la zona de preembarque, en el primer piso hay de todo. Tienes, este, cajeros. Tienes sitios para comprar, este, bebidas, galletas. Hay un Dunkin' Donuts. Hay una, hay un punto de cambio de billetes, de euros a soles, a dólares, a lo que tú quieras. También hay algunos sitios para sentarse. Está todo muy chévere. Y hay escaleras eléctricas para la gente que quiera venir. Y en el segundo piso ya están las tiendas, todo, ¿no? Está todo muy loco. Me voy a entrar por aquí, por la parte izquierda primero. Miren, ahí están las puertas de embarque. Ahora les voy a enseñar por dónde se llega. Y, eh, aquí hay algunos restaurantes. En la parte del segundo piso del aeropuerto hay muchos restaurantes, en realidad. Tienes el Starbucks, María Almenara. Tienes el Delicasse. Delicasse. Tienes todo, en realidad, acá. Ja, ja. Está muy chévere. Es muy bonito, muy acogedor, en verdad. Me gusta mucho. Para la gente que quería saber un poco cómo es el aeropuerto a estas horas, pues aquí estamos, gente. Aquí estamos. Y miren, yo que viajo. Yo viajo en más o menos una hora. En la puerta de entrada no me han pedido nada. Así que... Ya verán ustedes. No me han pedido ni DNI, no me han pedido ni boleto de viaje, ni nada. Estoy tranquilamente entrando. Hay una oficina de copy también, por si quieran hacer alguna queja. Hay de todo. Aquí hay tiendas. Sol Alpaca se llama esta tienda. Hay un cool box. Y aquí, miren, esta zona. En la zona, si me voy de frente, voy a llegar a la zona de... Este... Voy a llegar a la zona de las puertas, de la 1 a la 5, más o menos. Como les enseñé hace un ratito. Que eran las puertas de ingreso y de salida para, digamos, vuelos internacionales. Pero por aquí, bueno, aquí está el AI Perú. Hay algunas oficinas por aquí. Hay algunas oficinas bien chéveres. Está Copa Airlines también, ¿verdad? Qué loco. Pero bueno, si llego para allá, también hay algún sitio para descansar y para tomar el aire. Me ha recorrido ya así todo el primer piso y parte del segundo. Como verán, por allá he venido yo. Por ahí he venido. Están las puertas de la 1 a la 5. Allá hay otro punto de vuelta, de cambio de dinero, de billetes, a euros, a todo. Y ahorita por acá, yo sigo. Ah, por acá también hay unos sitios para sentarse. Un sitio bonito. Y sigues para allá y sales al hotel. Al hotel que les enseñé, Costa del Sol. Y por aquí continúo y les voy a enseñar también la zona de, bueno, las puertas de embarque y todo ese tema de control. Ah, y también hay cajeros para que vean. Ahora les voy a enseñar. Hay cajeros de Scotiabank, BBVA, BSP, Globalnet y todo ese tema. Así que, gente, los dejo. Ya, gente, miren, como me quedé en el segundo, en el primer video, que les dejo el enlace del primer video en el, de la entrada al aeropuerto, la mañanita, 6 de la mañana. Esta es la segunda parte. Ahorita me quedé aquí, por aquí más o menos, y ahorita estoy en esta zona del segundo piso. Miren, allá en esta zona, aquí en la zona del segundo piso hay cajeros de todo tipo. Globalnet, IBSP, Scotiabank y todo. Y ahorita estoy en esta zona, pero quiero que vean un poquito. Para que vean, yo he estado aquí en el primer nivel, he entrado. ¡Hey, tú! ¡Vamos ya! ¿Pero a dónde? Por aquí yo, por aquí he entrado, puerta 1. Todo esto les he mostrado. Hasta la puerta 13, donde es la salida de vuelos nacionales. Y he entrado yo por aquí, por la puerta 10. Y he subido al segundo piso por el, por el, por el, por el, por la escalera eléctrica. Y es lo que les he mostrado, ¿no? Todo lo que hay ahí, hay un ranking donos, hay un, hay una tienda para, hay una tienda de cambio de dinero, hay de todo ahí. Y ahorita yo estoy, he subido por acá. Estoy en la zona del segundo nivel. Y aquí sí están todas las tiendas, para que vean. Todas las tiendas abiertas y por haber del aeropuerto Jorge Chávez. Y ahorita les voy a mostrar cómo es a las 7 de la mañana, la zona de embarque del aeropuerto. Zona de embarque internacional y en el senador. Bueno, aquí están los, aquí están los, los cajeros. Y aquí están, este, acá hay un pequeño pasadizo donde se puede descansar en realidad. Está muy tranquilo. Aquí se puede descansar o acá. Y después, en esta parte del segundo piso que entró por la parte izquierda, hay una tienda también de cambio de interbank, tienda de cambio de dinero. Hay un money exchange. Ahí está, ¿ven? Y hay este, vas a restaurantes, ¿no? Hay de todo en realidad por aquí. Para desayunar. Hay también este, para hacer su propio pedido de comida. Aquí en Café Baquerí. Y esta es la puerta de entradas internacionales. Y aquí la puerta de entradas nacionales. Ahí puedes ver tu vuelo también, ahí si quieres. Si quieres, puedes ver tu vuelo sin problemas. Y para la parte de allá, está el, la zona de, la zona de, ¿cómo se llama esto? La zona de patria y comida. Donde hay de todo en realidad. Hay un Dunkin' Donuts, hay Pizza Hut, hay McDonald's. Hay Pardos Chicken, hay Chinawook, hay KFC. Está la, la tía Lucha, la lucha, la lucha, la lucha. No sé qué más hay. Bueno, hay de todo en realidad. McDonald's, hay de todo. Hasta ahorita 7 de la mañana está todo lleno, miren. Mejor me alejo. De aquí hay unas tiendas, más tiendas que pueden ustedes aprovechar para comprar lo que, lo que sea. Y bueno, yo me voy ahorita a esperar un ratito porque tengo que entrar. Ah, y bueno, hay baños también. Hay de todo acá. Por si quieran, hay de todo aquí. Ah, también hay un minimarket chiquitito donde hay una botica, también hay una botica, miren. Está un poco caro aquí, gente. Y ojo que, para las personas que no saben, aquí en el aeropuerto ya, digamos, adentro en las zonas, en las zonas de embarque, en la parte de la zona internacional, las compras son en dólares. Y aquí, bueno, aquí en la zona internacional, son soles o dólares, lo que sea. Así que pueden aprovechar. Yo voy a ver mi vuelo, miren. Mi vuelo es el que va hacia Piura. Estoy en Lima. Hay uno que dice Piura, a ver, ¿dónde está el que dice Piura? No lo veo. No lo veo, no lo veo. Pero bueno, pueden buscarlo ahí. La gente está aquí esperando, por ejemplo, su vuelo. Y está muy tranquila aquí la gente. Aquí la gente, ahorita, 7 de la mañana, la gente está desayunando mucho. Hay bastante gente, como han visto en el patio de comillas. Para los que quieren saber un poco más sobre el patio de comillas, tengo un video más detallado en mi canal de YouTube. Lo dejo aquí también en la descripción. Y pueden, digamos, ¿cómo se llama? Pueden, si desean, verlo. Me voy a esperar un ratito acá. Hola, gente, ¿qué tal? Gerardo Cabrera. Bueno, como habrán visto, hace unos minutos les he hecho un video por el aeropuerto de Jorge Chávez de Lima. Y bueno, la idea es un poquito ahorita contarles que algunos tips, algunas cosas que han cambiado aquí en el aeropuerto. Por ejemplo, la primera es que pueden entrar, así no viajen, no tengan boleto de viaje, pueden entrar a despedir a algún familiar, algún pariente cercano, algún amigo, alguna, no sé, tu pareja, lo que sea. Son las 7 de la mañana ahorita. Mi vuelo sale más o menos en dos horas, pero estoy aprovechando para contarles un poquito cómo es el vacío del agua aquí en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima. Ese es el tema, ¿no? Que pueden ya entrar a acompañar a algún familiar. Y no, bueno, el segundo tema es que yo he entrado por la puerta, digamos, de la avenida Fosse, por donde está el puente. Y me desconcentró una policía. Pueden entrar sin problemas. O sea, bueno, a mí ahora, estamos 6 de mayo del 2023, no me han pedido ni DNI, no me han pedido ni documento, nada, a pesar de que lo tenía ahí para enseñarlo, pero están dejando pasar tranquilamente las personas. Obviamente entiendo porque ya puede entrar cualquiera a despedir a sus familiares, ¿no? Entonces eso es para que lo tengan en cuenta. El otro tema es que, por ejemplo, a las 7 de la mañana, entre 6, 7, 8 de la mañana, hay muchísima gente que viene al aeropuerto por vuelos, tanto sea internacionales como vuelos nacionales, ¿no? Y como han visto, hay muchísima gente entrando, hay muchísima gente entrando a la zona del patio de comidas, a la zona de, digamos, las tiendas. Todo el mundo está desayunando ahorita aquí en las tiendas, como han visto, en Tanta, aquí por Delicaz, en Starbucks, está mucha gente desayunando y tal. Entonces hay mucha gente y es mejor que, si es que viajan a estas horas, es mejor que vengan con anticipación y entren sin problemas para que no pierdan un vuelo. El otro tema es que, obviamente, vengan temprano, si es que salen entre 6, 7 y 8 de la mañana, vengan temprano con 2, 3 horas de anticipación, si son vuelos nacionales, para que no puedan, no pierdan, porque hay mucha cola en la zona de control de equipaje, en la zona de control de seguridad, ¿no? Entonces ahí pueden perder un vuelo, porque he visto gente que ha perdido vuelos de esa manera. El otro tema, gente, es que ahorita, bueno, en Lima, como ciudad, digamos, ahí está haciendo ya un poquito de frío. Yo he salido de mi casa a las 5 y media, a 6 de la mañana casi, he llegado aquí antes de las, entre 6 y media y 7 he llegado y está haciendo mucho frío. Entonces, bueno, cuando estoy con mi casaquita, igual aquí adentro, en el aeropuerto ya está todo un poco temperado, pero pueden, digamos, tener en cuenta ese tema. Para las personas que no conocen Lima o que van a venir a Lima, ahorita en mayo ha comenzado el frío, amanece muy nublado, está lloviznando la madrugada. Entonces, el frío se siente y para las personas friolentas es mejor que lo tengan en cuenta, ¿no? Que vengan con su chompita y tal. Y ahora, el aeropuerto, por ejemplo, no es, no es tan complicado aquí el aeropuerto, en realidad. No es complicado, no se pueden perder, o sea, vienes, puedes venir en combi, en taxi, en lo que sea, y ubicarte en el aeropuerto no es complicado. Lo que sí es que vengan temprano, ¿no? Para que puedan tener en cuenta todo eso. Así que, gente, nos vemos. Chau. Gente, estamos en la zona de embarque de vuelos nacionales. Esta es la entrada, entrada, la mera entrada, miren. Allá está la zona de control de seguridad y para allá está la zona de vuelos internacionales. O sea, esta zona de aquí para allá es la zona de vuelos internacionales. Así que no podemos pasarlos. Los que viajamos dentro del Perú no podemos pasar para allá. Para allá, miren, se van a Cancún, Madrid, Miami y todo. Y esto es lo que uno se encuentra aquí en la zona de vuelos nacionales. Zona de embarque y aquí están todas las puertas o gates. La puerta 8-3, la B-1, de la puerta de 8-13, de la B-1 hasta la B-11. Hay de todo, hay cajeros, hay de todo. Ahí están estos cajeros, miren. Y hay todo este tema, miren. Próximamente, Salón VIP. Estamos trabajando para tener una mejor experiencia. ¡Qué loco, mira! ¡Qué bonito! Aquí hay un British Shop. Aquí están estas pantallitas. Son importantísima, gente, para las personas que viajen a distintos sitios del Perú. La señorita les puede ayudar con su boleto. Enseñen su boleto y viajan tranquilamente. O sea, van a la puerta de embarque que les toque. Aquí está el Salón VIP. Este es el Salón VIP. El Salón VIP, no sé qué cosa. New Rest. Algún día traerá aquí. Bueno, este es un restaurante. Este es Tanta. Ahí la gente puede desayunar. Mira, aquí tiene una oficina Perú Rail para las personas que quieran hacer viaje en tren en Cusco. Ya pueden aquí sacar sus boletos. Y aquí está toda esta zona, miren. Ah, su macho que es loco. Está llenecito todo esto. Gente que viaja a Cusco, Arequipa, Piura. No, es Lamballé, creo, Trujillo. Ahí bajan Iquitos. O sea, todo tipo del Perú. Este sitio es rico. Aquí se come bien. Está que loco, miren. Y al fondo está Starbucks. Voy a ir hasta el fondo darme una vueltita así al toque. Antes de que me... Mi vuelo ya embarque más o menos 10 minutos. Miren, esta gente se va a Cajamarca. Vuelo, adelatan. Qué locura. Miren, ahí hay otra tienda que se llama Hilaria. Venden joyas. Acá hay Perú. Aquí puedes pedir información de viajes, de vuelos. Información, miren. Aquí hay un mapa de Cusco. Qué locura. Miren, esta gente que se va a Piura, Tacna. Acá están las puertas. O sea, toda esta zona es la zona de embarque de vuelos nacionales. Es chiquita, en realidad. No es tan grande. O sea, este es un aeropuerto internacional. Bueno, también acá hay... Alcohol. Este, como les conté, la zona de vuelos nacionales es chica. Miren, es toda esta línea desde donde comencé hasta por acá. Allá está el Starbucks. Acá hay otras puertas. Abajo también hay otra... Hay otra zona de puertas. Es en el primer piso. Las puertas B1 a la B11. Por ahí se va. Y, este... Bueno, allá está Starbucks. Allá están otras tiendas. Hay cargadores también en Samsung. Hay... Ah, no, perdón. Hay unas, este... Hay unos puertos... Hay unas zonas para cargar celulares, creo que por aquí. No recuerdo dónde están. Pero creo que están por allá. Igual, vean con sus cargadores. Bien bacán. Hay baños. Los baños están también bien. O sea, no está tan... No está todo tan feo. Pero como les digo, hay este tipo de cosas. Los baños están constantemente limpiados. Oye, mira, hay una... Hay una, este... Cabina de telefónica. No sé si se usará todavía. Creo que sí. Ah, no, ya no se usa ya. Ah, no, sí se usa. Miren, se puede usar esta... Se puede usar esta cabina de telefónica. Bueno, están los baños. Y para acá están las puertas. Ve las puertas 13 hasta la 33. Y mi vuelo sale desde la puerta B1. Así que yo tengo que ir desde la puerta B1. Miren, esta gente se va a Arequipa. En JetSmart. Como saben, aquí hay muchísimas empresas, aerolíneas. Por ejemplo, está JetSmart, Sky Airlines, está LATAM. Esas tres, si no me equivoco, son las que van a vuelos nacionales. Miren, como les dije, aquí hay un... En la oficina de Perú Rail, que son los que van a Cusco. Son los trenes que te llevan de Cusco, Machu Picchu, Cusco. Qué loco. Desde aquí puedes reservar ya, ¿no? ¿Sabes? Aquí puedes reservar ya. Hay folletos horarios del Perú Rail, por si la gente quiera, ya con anticipación, sacar su pasaje en avión. Su pasaje en tren, perdón, de Cusco a Machu Picchu. Aquí están todas las tarifas. Bueno. Los dejo aquí. Y ahorita... Mi vuelo ya embarca en cinco minutos. Así que hay todo este tipo de cosas, gente, para que vean. No hay mucho que ver, en realidad, por aquí. La zona de vuelo nacional es chica. Ahorita les voy a enseñar la zona de abajo, la zona donde sale mi vuelo. Y es muy paja porque hay de todo. Están los cajeros, hay restaurantes para desayunar. Hay tiendas para comprar recuerdos, como Brit Shop, Perú. Puedes comprar hasta ropa, si quieres. Gorritas. Hay sitios para coger alcohol, como está ahí. Están las zonas de... ¿Cómo se llama esto? Las pantallitas para ver tu vuelo, si por si no sabes o recién viajas por primera vez. Hay tanta. Tanta es el restaurante de Gastón Acuero, creo. Aquí la gente viene cómo desayunan. Todo el mundo está desayunando ahorita porque son las siete y media de la mañana. ¿Qué más les iba a contar? Bueno, eso, un poquito. Tachos de basura. O sea, este es el mundo aquí en salas de embarque, por si no conozcan y por si no tengan... Por si sea la primera vez que van a viajar. Miren, incluso hay... Hay... Este... Maquetas o, digamos, este... Una especie de infografías de zonas de evacuación. O sea, que está bueno. Vean los números de emergencia. Hay salidas de emergencia también. ¡Qué locura! Y bueno, eso es lo que hay, gente. Ahorita ya voy a bajar a mi zona. Esta es la puerta de emergencia. Ahorita me voy a ir a mi vuelo de... Eh... Latam. Me va a Pura. Ojo que este vuelo me costó 27... No, 28 dólares. Me costó, o sea, más o menos 100 soles. 120 soles me costó, miren. Me voy a las puertas B1, que es donde me toca mi vuelo. Hay ascensores también, por si quieran utilizar ascensores. Pero ojo, me costó... Me acuerdo que hubo un Black Friday y me costó 28 dólares el pasaje. O sea, baratísimo. En vez de viajar en un bus, voy tranquilamente aquí en este... En este avión. Y esta es la zona del primer piso, miren. Por aquí están las puertas B1, B11 y... Sí, estos son. También hay tiendas, hay servicios higiénicos. Está todo bacán. Por aquí salen también a Cusco, a Piura. A todo el mundo. Ah, son muchos, miren qué bonito. Ahí están los aviones. Miren los aviones, para la gente que le gustan los aviones. Bueno, gente, los voy dejando porque va a ir a mi puerta B1. ¿La B1 dónde está? Allá está. Ahí está la gente que se da a Pira. Nos vemos. ¡Vamos ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!